Te vas ángel mío Mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Un recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Y arriba la puerta de canoas que también hace aire, compadre Pero ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Pero ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas ángel mío, ya vas a partir Te vas ángel mío, ya vas a partir